y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal gente nos encontramos de nueva cuenta aquí en free fire y acaba de salir un ofertón bueno no sé si sea tan ofertón pero nos encontramos con un nuevo look y pues vaya un nuevo look y de armas pero pues la dinámica de siempre chicos tenemos que hacer un dibujito para que pueda darnos las cajitas es un tiro simple de 60 si no me equivoco y un tiro grande de 250 así que vamos a darle vamos a ver qué tantos premios podemos sacar con esto y otra cosa chicos quiero abrir aprovechar que vamos a abrir cajas para abrir cajas súper antiguas que tengo aquí en el juego hay cajas como pueden apreciar yo ya elegiré a lucky y tengo cajas muy viejas aparte de esas en este vídeo vamos a aprovechar para abrir esas cajillas locas que tenemos por ahí guardadas como ven tenemos las del aniversario tenemos del año pasado de hecho cajas que no he abierto y ya quería tener la oportunidad para poder abrir estas tenemos de las de diamantes también con las que banearon gente a ver si no me banean por abrir estas 10 cajitas que tenemos y tenemos de las nuevas cajas de atributos y me van a decir antronix de dónde sacaste eso pues bueno chicos como pueden apreciar en el apartado de avisos o anuncios está esta nueva opción que te manda a esta nueva lucky donde te van a aparecer nuevas armas nuevas cajas de armas yo le estuve dando me gasté aproximadamente 20 mil diamantes para tener todo lo que tengo y sin más rollos vamos a darle chicos aquí tenemos algo interesante la caja de la escopeta de atributos estos atributos están muy buenos miren vamos a gastarnos hasta que quede parejito en cero y luego ya le damos de 10 vale perfecto uy ya me la saqué permanente que ofertón crack ya no necesito abrir más cajas ahí las vamos a guardar para el recuerdo bueno estas están también muy interesantes estas skins de la m4 tiene que decir no tiene que salir hora ni día para que sea permanente eso sí ok estos atributos la verdad si dan demasiada ventaja y si creo que se la bañaron pero bueno esto lo traigo más que nada para que se den cuenta cuánto tarda en salir y no me sale no me sale permanente nada de uy ya me salió la m4 perfecto muy bien justo a tiempo solo falta la vss pero vale me la están dando solamente por días esta tiene también un incremento de daño les digo los atributos están chetadillos están chetados y se me acabaron las cajas ahorita vamos a recargar más diamantes para echarle más a las cajas y poder tener esos pues esos atributos que siento que están muy muy interesantes esta ni la tengo permanente déjenme ver si de pura casualidad sale gastarnos las cajitas y más 10 uy me dieron puro chorizo a ver que otras cajas interesantes tenemos por aquí bueno esto ya lo tengo todo no hay necesidad las que ya tengo las cosas no las voy a abrir las voy a guardar de recuerdo vale miren porque por ejemplo me van a salir puros omitrix así que mejor no y vale la acá las famas ya tengo todo permanente permanente perfecto puros fragmentos esto ya lo tengo uy esta esta interesante chicos chequense una nueva habilidad no sé para qué carajos sirva eso bueno ahí está la descripción un arma nivel 1 daño incrementado cuando la tienes vaya uy me dieron algo permanente no cuando tienes el arma primaria equipada pues vaya la del skin pero no me salió ni un carajo quiero de esas quiero de esas ahorita voy a recargar quiero más cajitas de esas y vale esta no tengo la mp40 permanente vamos a darle unos intentos no me sale bro uy ya me salió permanente vale perfecto desbloqueando las cosas que no tenemos esta ya la tengo ya la tengo no hay necesidad de abrirlas vale todo eso ya lo tengo adquirido 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 perfecto vale esto tengo cosas que no he desbloqueado déjenme la abro me dieron también puro chorizo y veamos que otras cosas veamos que otras cosas podemos desbloquear bueno esto ya lo tengo fragmentos de ayato uy la vss de aquí no la tengo no la tengo desbloqueada tres días tres días no sé para qué carajos me la equipe vamos a seguir abriendo vale no me la quieren dar se está haciendo del rogar nada aquí nos gastamos todas las cajas dos vale no me dieron nada de esas vamos a intentar pues obtener un poquito más de cajas de ese estilo y qué más tenemos por aquí cosas que no tengamos desbloqueadas estas las guardo del recuerdo uy por aquí están los de los diamantes de con la que banearon a bastantes personas me incluyo y ahorita vamos a abrirlas Garena no me banees por favor a ver no no me va a salir de abajo para arriba uy el gatito de aniversario veamos si me sale no no me salió bueno a ver si me da la caja de aniversario no me quedan tres y me dio puro chorizo de igual manera no me dio nada uy esta uy es SKS no la había visto precisión se ve buena nunca la había visto no sabía que estaba en estas cajas solamente tengo dos no bueno por una semanita para probarla a ver qué tal está se viene la buena se viene la buena chicos veamos uy mil diamantitos mil diamantitos muy buenos uy hubiera sido hubiera estado de locos si me hubieran tocado los diez mil diamantes eso ya hubiera sido super injusto vale esta cosa no la tenía uy aquí la SKS a ver vale 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 en serio me gustó bastante el diseño de la SCAR pero en la SKS se veía muy muy chula chicos miren les voy a mostrar todo lo que hemos obtenido la M4 con este atributo nuevo no he visto este atributo y no lo he probado chicos revienten con un buen me gusta para que pruebe este nuevo atributo no sé cómo funcione así que vamos a probar las diferencias este escopeta me la equipo así que este video yo sé que puede llegar a 100 mil likes que se ve el apoyo para poder en sí testear las armas y ver si hay diferencia entre un arma normal y este nuevo atributo que dice que te aumenta el daño si la tienes de arma primaria miren esta de precisión es igual que la de tiburón tiene mucha diferencia miren por ejemplo aquí abajo tenemos vamos a tener la nueva MP40 mirenla esta nueva habilidad me da mucha mucha curiosidad pues vaya ver qué tanta diferencia hace con un arma normal aquí tenemos la nueva SKS que tiene el mismo atributo tenemos cosas muy muy interesantes este lanzapapas pero vaya este básicamente es como el de los demás que tengo aquí tenemos la SPAS por días chicos voy a intentar sacar más cajas quiero tener todas esas armas con esos atributos extraños permanentes para no arrepentirme después en el futuro de que por qué no le invertí más así que en serio chicos revienten con su me gusta para que yo me motive porque aquí ya me gasté como unos que serán unos 200 300 dólares a la bestia me voy a quedar calvo ok vamos a seguir pues sacando cositas esto esto no sirve qué pedo bueno con la magia de la edición vamos a regresar cuando ya obtenga las cajitas bueno chicos ya tenemos las cajitas seguimos abriendo seguimos miren tengo un montón de las que ya tengo permanentes la verdad nunca las abrí pero bueno miren aquí tenemos estas que son las interesantes últimos 10 tiros uy ese que es permanente perfecto eso me sirve eso me sirve este atributo extraño este atributo extraño vamos a ver vamos a ver miren la la M4 por 74 días qué locura bro la escopeta de fuego permanente gran inversión gran inversión se me hace que mi cuenta ya aumentó su valor va a estar súper carísima chequen todas las skins que tengo está de locos esta la tengo por un año ok más daño eso es muy muy interesante dónde está la SKS bro uy por aquí está mirenla permanente ahora sí chicos los dejo espero que revienten con su me gusta que llegue a los 100 mil likes este video compartanlo con sus amigos suscríbanse si no están suscritos para traer un próximo video testeando todas estas nuevas armas así que nos vemos bye